Estas son las noticias más importantes del día. El exministro de Salud, Fernando Ruiz, lamentó que desde el gobierno el presidente Gustavo Petro se le retirara el apoyo para ser el nuevo director de la Organización Panamericana de Salud. Ruiz, que había sido uno de los pocos funcionarios con mayor aceptación por su gestión al frente de la pandemia de COVID-19, abandonó su aspiración y criticó la postura del nuevo gobierno. El último adiós de la monarca. Tras un velorio de varios días, finalmente se llevó a cabo el funeral de la reina Isabel II. Al castillo de Windsor asistieron los jefes de estado más importantes del mundo, donde presenciaron una ceremonia marcada por protocolos. Es importante resaltar que la reina fue enterrada, por lo que su cuerpo no pasará por la práctica de cremación. El presidente de la República, Gustavo Petro, aterrizó en Nueva York con el objetivo de llevar a cabo una serie de encuentros diplomáticos en esta nación, entre los que se destaca su intervención en la Asamblea General Nº 77 de la Organización de las Naciones Unidas. Allí, el mandatario tratará temas relacionados a la crisis climática en el mundo.